Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todos nos esperan. Y es que como sabemos en algunas ciudades estos partidos no serán transmitidos y así que crack si tú no te lo quieres perder suscríbete a nuestro canal. Amigos por un lado tenemos al equipo de la América, las águilas como recordaremos vienen de tener un partido bastante importante ya que se enfrentaron al equipo de Cruz Azul en el llamado clásico joven. Así es amigos las águilas los dirigidos por el Tano Ortiz llegan bastante motivados ya que vienen de golear 3 goles a 1 al equipo de Cruz Azul. En esa ocasión los encargados de hacer los goles fue Henry Martín y dos goles más de Alejandro Sendejas. Por otra parte cracks tenemos al equipo de Pumas, los universitarios como recordaremos vienen de enfrentarse al equipo de Toluca, vienen de debutar con el Turco Mohamed y al final amigos los Pumas terminaron goleando 3 goles a 1 al equipo de Toluca. En la tabla general encontramos al equipo de los Pumas en la posición 12, en la posición número 12 con 17 puntos mientras que la América se encuentra en la segunda posición con 30 unidades. Y bueno cracks el partido entre el equipo de la América y los Pumas, el clásico capitalino lo podrás seguir por la señal en vivo de, lo podrás disfrutar por el canal 5 de Televisa y como ya se los mencioné dará inicio a las 9 de la noche para que ustedes no se lo pierdan. Cracks no olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más que llegar nos vemos para un próximo video. ¡Gracias por ver el video!